Vamos a empezar con uno de los partidos más interesantes esta semana, que es para nosotros el de los carneros contra Jacksonville. Es un juego muy cerrado, los dos equipos están muy fuertes. Gil, yo creo que, ¿cómo ves tú, Ian, este juego? Yo siento que es de los juegos más parejos de esta semana. Yo creo que va a ser uno de los partidos más interesantes de ver, porque son dos equipos que al empezar la temporada se veían como un equipo flojo, un equipo que no iba a demostrar tanto. Están siendo uno de los mejores de la liga, a mí también, sin cada uno de su división. Ha demostrado Jared Goff, que es el coreback indicado para los carneros, a pesar que Jay Fisher no lo quiso ver la temporada pasada. Y Jacksonville está poco a poquito ha subido. Normalmente siempre empieza bien, nos espera que vaya a subir bien en las temporadas y normalmente le sirva mal. Pero ahorita le está yendo bastante bien y yo creo que este partido va a ser uno de los más cerrados. Mira, yo creo que no se esperaba, como dice Ian, de estos dos equipos que estuvieran con marca ganadora. Y más que la marca ganadora, porque 3-2 no espanta a nadie, para ser realistas. No es un equipo de Kansas, un equipo de Philadelphia, que se han visto totalmente dominantes. Pero no se esperaba que estos equipos estuvieran jugando tan bien como lo hemos visto. El caso concreto, la ofensiva de los Rams se está viendo impresionante. Jared Goff es uno de los 5 corebacks que tienen más de 1.300 yardas y más de 90 puntos de rating. Por el otro lado, Leonard Fournette, este novato del corredor de los Jaguars, está incontenible. Entonces, la sorpresa realmente es Jacksonville, porque los Rams han venido creciendo a pesar de, como dices, de Jeff Fisher. Creo que la llegada de Sean McVay les cayó como anillo al dedo y además el coordinador defensivo, Wade Phillips. Así es, Gil. Yo creo que este partido, hay números muy interesantes que vamos a ir desmenuzando ahorita. Pero yo creo que es un buen momento. Como bien dices, 3-2 no impresiona a nadie. Pero 4-2 ya empieza a hacer ruido en la marca. Entonces este es el momento en el que alguno se va a ir 3-3 y el otro se va a ir 4-2. Y entonces hay un despegue importante entre ambos. Yo creo que es un juego complicado donde vemos muy por encima en yardas totales a los carneos que tienen por aquí tengo el dato. Tienen 382 contra 324 yardas. Por ahí le tiene 271. Lo que te habla de que el juego terrestre es... A pesar de que los carneos tienen a Gulli, de cualquier forma el juego terrestre de los jaguares está muy por encima. Estamos hablando de 165.2 yardas contra 110 yardas. O sea, es una diferencia importante. También hay que comentar que Todd Gulli es el segundo receptor con más yardas en los lugares, a pesar de jugar de corredores. Mucho pase corto. Mucho pase de en válvulas, lo buscan. Se libera muy bien como en pases de que es largo, se queda bloquea y se espera 5 segundos a que... Bueno, pero es que tienen a Copp también que lo buscan mucho y hace muchas yardas. Watkins estaba quejando esta semana, no sé si... De llamar por ahí. Sí. Estaba quejándose un poquito de que no lo buscan. Digo, no sé si ventilarlo sería la mejor forma o fue algo que trascendió de los vestidores. Pero bueno, si Watkins pide balones, yo creo que Goff lo debe tomar un poco más en cuenta. Ha demostrado tener buenas manos y está para cosas importantes. Yo lo que veo es que tiene que explotar más su juego aéreo y ahí se apoya un poco a Sammy Watkins. Jared Goff lo está haciendo bien, pero tiene que ser más vertical su juego, ¿no? Sabemos que a Sean McVay le gusta atacar un poco en trayectorias cortas. Sammy Watkins es profundo, va profundo normalmente. Robert Woods, Tavon Austin y este novato Cooper Coup están haciendo una cuarteta de miedo, ¿eh? Y si Todd Berry empieza a funcionar con el ataque terrestre, este ataque puede seguir funcionando mucho mejor. Lo que sí es que se van a enfrentar con una defensiva que está de miedo en la defensiva del equipo de los Jaguars, pero es la número uno en cuanto a valores perdidos y recuperados con más 10. Le interesantaron cinco veces, vimos a Roethlisberger, que si comparamos a Roethlisberger con Jared Goff, me da miedo un poco para este jovencito porque tiene que funcionar el ataque terrestre, de lo contrario a esta defensiva secundaria lo puede hacer pomada, ¿no? Te menciono rápido que es favorito por un punto o dos puntos, a ver lo que te decimos exactamente, es un punto, el equipo de, dos y medio puntos el equipo de Jaguars por jugar en casa, el partido será a las tres de la tarde. O sea, le están dando los dos puntos de localía, la verdad es que esa no es ventaja. Yo creo que a pesar de que, es que no sé, o sea, a pesar de que estén como favoritos Jacksonville solo por dos puntos, este, Los Ángeles tiene un juego, al menos yo siento como que más balanceado, tanto como en el terrestre con el aéreo, o sea, este Jared Goff está sabiendo muy bien balancear el juego y este Sean McVay sabe balancear mucho ese balance entre carrera y paso. O sea, tiene receptores que son de nombres que a menos para mí resaltan mucho, que es como Robert Woods, este, Cooper Cops, Sammy Watkins, Tavon Austin, y si revisamos a, bueno, Marquis D es bueno, pero o sea, no son, no son receptores, o sea, más que nadie es como más que el mérito de Blake Worlds en la semana que ha tenido, gracias, en el juego aéreo con su equipo, porque si revisamos, tiene 1360 yardas este Jared Goff y este Blake tiene 827 apenas. O sea, en el juego aéreo que es lo que es como el fuerte de los carneros, yo creo que supera bastante el de Los Ángeles al de Jacksonville, pero como dijo Gil ahorita hay que comparar, que es una de las defensivas que ha quitado más balones a lo largo de esta temporada, este, le interceptó 5 a Rothschildsberg en la semana pasada, que es un coreback muy bien, y dos pick six, o sea, es un partido que es muy interesante justamente por eso de que se comparan la, uno de los mejores, al menos yo pienso que ahorita de los, de los mejores juegos aéreos que hay en la liga, porque está entre el top 5, contra la mejor defensiva contra pase, ahí se va a tener que ver a Sean McVay, su capacidad para balancear y scouterar, cómo va a ir cambiando el juego. Yo, yo creo que me gusta esa defensiva de los Jaguars, y ahí creo que sí tenga una ventaja con respecto a la defensiva de los carneros, que a pesar de, de ventaja es muy ligera, por eso, dos muy buenas defensivas, pero tienen a Calais Campbell, que este hombre es especialista en romper rodillas, y si no preguntenle a Ryan Tarryhill, tienen ahí a Tashon Gibson como profundo, además son especialistas, hay un linebacker, Miles Jack, y obviamente Telvin Smith, y además el profundo Barry George, que tiene la experiencia, creo que este equipo se está integrando muy bien, se ve ya la mano, obviamente, de Tom Coughlin en este equipo, que está empezando, no como coach, desde una vicepresidencia, Doug Marrond es el entrenador en jefe, y creo que por ahí están haciendo una buena, una buena mancuerna, y por el otro lado, creo que estás contento con Alec Odell, ¿no? Firmó cuatro años, 42 millones, el segundo mejor linebacker para él. Cuatro años, sí, y además es un gran linebacker, y bueno, tener la tranquilidad de tener a un líder defensivo, ya fuera de situaciones contractuales, ya no tiene que estar preocupado por nada de eso, solo abocarse a su partido, a dedicarse, digo, la defensiva de los Caneos es una buena defensiva, pero sí, estamos contra una de las mejores defensivas contrapase de la liga, que es la de los Jaguares, y pues ahí yo creo que va a ser un juego muy parejo, es un juego muy difícil para dar un pronóstico, para poder decir, pero sin duda, yo voy carneros. ¿Vas carneros? ¿Cuánto ganan los carneros? A ver. Voy carneros, yo creo que va a ser un juego de pocos puntos, yo creo que va a ser un juego que se va a ganar por diferencia de una anotación, no más de eso, yo creo que nos vamos 21-14 máximo. ¿Tú cómo ves ya en este partido, en tu pronóstico? Yo creo que va a ser un juego muy cerrado, como ya lo comentamos a lo largo de todo este bloque, pero yo creo que sí van a haber bastantes puntos, a pesar de que sea una de las mejores defensivas, yo creo que sí van a llegar a las altas. ¿42? Sí. Yo creo que van a quedar como 28-21. ¿Los Rams? ¿Vas los Rams? Sí, yo creo que los Rams van a ganar por el juego terrestre. ¿Qué pusiste en tu quiniela? Los Rams. ¡Qué bárbaro! Pues yo aquí soy el patito feo y le voy a los Jaguares, por el hecho de jugar en casa, el momento que traen, los Cardenos vienen de perder también, entonces va a ser difícil pasar todos esos horarios hasta Jacksonville, creo que es el momento de Jacksonville para demostrar, los Cardenos son un equipo más joven, aunque los Jaguares tampoco es un equipo muy veterano, tiene un poquito más de esa integración, este equipo tiene de los Rams prácticamente uno o dos años jugando juntos, creo que por ahí va a empezar a pesarles eso en algunos partidos, no digo que van a terminar mal, pero es un equipo de play-off los Rams, pero los Jaguares tienen que sacar esa ventaja y vienen de ganarle a Pittsburgh de una forma impresionante ahí en Hinesfield, jugando en casa, aunque nadie vaya a verlos porque todavía siguen sin afición, creo que se van a imponer ahí el equipo de los Jaguares en un partido cerrado, yo creo que tres, siete puntos más o menos por ahí es el asunto. Así que yo también creo que no se va a decir hacer de muchos puntos, estamos hablando de la, digo lo que va de la temporada, la ofensiva número dos de la liga contra la defensiva número tres, entonces es un juego que vale la pena verse, es un juego que vamos a disfrutar mucho y pues ahí les dejamos los pronósticos de nosotros y esto es lo que tenemos para platicar de este partido, ¿algo más que quieran decir de este juego? No. Estamos listísimo, pues ahí estamos y síganos con los demás partidos que están en otros bloques.